Punto número 6. Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal número 12, reguladora de la tasa por recogida de basura. Lees dictamen de la Comisión Informativa del Señor Secretario. La Comisión Informativa de Hacienda, Personas y Régimen Interior, en el reunión del día 21 de enero de 2013, acerca de este asunto, dictaminó de forma favorable por mayoría con la votación siguiente. Grupo Municipal Popular, sí. Concejano Escrito, señor López Moreno, sí. No. El Grupo Socialista, Izquierda Unida. Hay petición de pronunciamiento en pleno. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Gobierno, señor González. Muchas gracias, señor alcalde. Muy brevemente, la modificación que se presenta aquí para la modificación de la ordenanza número 12, reguladora de la tasa por recogida de basura, lo que viene a plantear es la equidad, en este caso a la hora de hacer frente al correspondiente pago de la tasa que se viene realizando y de la que se benefician los centros públicos en nuestro municipio, de los colegios concertados, privados en Antequera, mantenidos por fondos públicos. Con lo cual, lo que venimos es a dotar de una igualdad real a un número importante de centros, en los que se matriculan más del 50% de los alumnos de nuestro municipio, y con lo que venimos a dar una ayuda a esos colegios, teniendo en cuenta que ya la concertación es menor, el gasto por alumno es menor, lo que hace la Administración en los colegios concertados, de lo que viene realizando en los colegios públicos. Con esta medida lo que intentamos es dar un trato igualitario a todos los centros en los que se imparten enseñanzas gratuitas, bien sean de titularidad pública o concertada, pero que al fin y al cabo es gratuito para los padres y para los alumnos, y entendíamos que era una medida que venía a poner en manifiesto un compromiso por la equiparación de la igualdad entre los colegios concertados y públicos en nuestro municipio, y el apoyo al trabajo que vienen desempeñando estos colegios concertados en nuestro municipio, ayudando a formar a tantos y tantos alumnos durante tantos años en Antequera, y como decía al principio de mi intervención, soportando ya más del 50% de los alumnos escolarizados en nuestro municipio. No sería, no es muy comprensible que los padres de los alumnos del colegio concertado vean el hecho de que en los colegios concertados se tiene un trato por parte de la Administración distinto al de la titularidad pública. Gracias, señor Belay. Sí, gracias, señor alcalde. La ordenanza en la cual se especifica cuál es la tasa que se debe cobrar por el que haya basura, establece en su artículo 12 cuáles son las exenciones o las bonificaciones que se pueden autorizar a este servicio. Concretamente tiene cuatro puntos, el 20, 21 y 25 puntos, en los cuales establece a quién se le puede bonificar, es la tasa de recogida de basura. A las personas mayores de 15 años, siempre y cuando acrediten ingresos inferiores a una vida y media, el salario mínimo interprosional. A las familias monoparentales, siempre y cuando también demuestren que tienen con un hijo a cargo una renta anual inferior a una vida y media, el salario mínimo interprosional. Si tienen dos o más hijos a cargo, una renta anual inferior a una vida y media, esa ley interprosional, no un 50% de este, porque a los hijos de más, a las personas que tengan, que hayan padecido violencia de género, también se le puede aplicar, siempre y cuando demuestren que no perciben más de, también creo que es un 9,5 el salario mínimo interprosional. Es decir, en todos los casos, para poder recibir una bonificación en esta tasa, tal y como marca la ley, tienen que demostrar que tienen ingresos que le dificultan o que le podrían llegar a impedir el poder hacer frente a la tasa. Y esto no es por ningún capricho de cuando se elaboró ordenanza, sino porque simplemente es cumplimiento de la ley. El artículo 24.4 establece cómo se puede calcular la tasa para este servicio. Y dice, artículo 24.4, para la determinación de la cuantía de las tasas, podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerla. No hay, en toda la ley de regulación de las haciendas locales, no hay ni un solo artículo más, aparte de este, en el que se prevea bonificaciones a las tasas, en este caso de basura. Escuela Infantil Don Chupete En Escuela Infantil Don Chupete tenemos como principal meta alcanzar el máximo bienestar y confort para todos nuestros alumnos. El centro dispone de seis aulas diferenciadas por edades, el aula nido para los más pequeños y las aulas de uno a dos años y de dos a tres con material educativo adaptado a cada edad y con capacidad para 90 alumnos. Entre nuestros servicios destacan la utilización de un programa educativo, la orientación psicológica y pedagógica, el seguimiento individualizado del alumno, actividades complementarias, servicio de comedor y guardería por horas y días sueltos. Escuela Infantil Don Chupete Calle Manuel Aguilar, número 1, Urbanización La Quinta Teléfonos 667-84-3602 y 635-55-8813 Señor Torre Ruiz Sí, gracias, alcalde. Suscribiendo en buena medida lo que ya ha expuesto el señor García Peláez, que es absolutamente cierto. Además, la obligación del mantenimiento, vigilancia y conservación de los centros públicos por ley corresponde a los ayuntamientos, un criterio más por el que la comparación no está bien traída. Voy a suponer que esta moción se hace desde la buena voluntad de ayudar a alguien que le ha planteado que tiene dificultades económicas. Desde luego, esas dificultades pueden deberse a problemas de tesorería y si en un momento puntual del año se puede demostrar que hay problemas de tesorería, habría que mirar la manera de un traccionamiento o incluso, como ya se ha dicho, si se puede demostrar que no se dispone de recursos económicos o son estos escasos y mínimos y además han de destinarse a atenciones más perentorias, como dice el informe del técnico de gestión tributaria, pues habría que entrar en el estudio de esa solicitud. Desde luego, esas tarifas reducidas han de tener también la demostración de que son colectivos desfavorecidos o necesitados. Entendiendo que, como digo, se parte de la buena voluntad, buena voluntad que tampoco nos falta, desde luego, a quienes en nombre del Grupo Socialista tomamos la palabra, entendemos que este momento es un momento malo para la lírica, es un mal momento para hacer, tomar decisiones que pueden entenderse como arbitraria, porque aun suponiendo esos escasos recursos, esa necesidad esferentoria, cuántas familias, cuántas empresas, cuántas entidades, cuántas instituciones o asociaciones en este momento no pueden estar pasando por las mismas dificultades. Bien, vamos a ver, una cuestión que yo quiero aclarar, vamos a ver, no se preocupen ustedes, esto simplemente es un paso más que estamos dando, no es el único, ni el primero que hemos dado en este ayuntamiento. Lo que no entiendo muy bien es el debate por esta tasa, porque aquí ya ha habido anteriormente en este pleno este mismo por otra tasa, exactamente igual, y además se cobra en el mismo recibo que es el recibo del agua. Y señor, pera esto, gracias pera esto, usted ha equivocado, no es lo mismo una tasa que un impuesto, el impuesto se rige por ley y tiene unas determinaciones y unas bonificaciones o unas exenciones, la tasa la pone el ayuntamiento de Antequera y él establece qué tipo de tasa aplica y a quién se la aplica. Pero le voy a decir una cosa para que vean que esto simplemente es un paso más hacia la igualdad en los centros. Yo le voy a leer simplemente el apartado B de la ordenanza fiscal número 23, de la ordenanza fiscal número 23, que es sobre el suministro de agua domiciliaria. En su apartado B dice lo siguiente, y esto se aprobó aquí definitivamente el 31 de diciembre del 2012. O sea, hace nada, hace nada, hace nada. Asimismo, estarán exentos, estoy hablando de la tasa por agua, el recibo del agua, que va junto con el de basura, que es el que hoy estamos debatiendo aquí. Asimismo, estarán exentos de estos precios públicos del agua, los colegios de primaria y secundaria dependientes del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera en la cantidad de 5 metros cúbicos por alumno y año, a excepción del colegio Reina Sofía, que disfrutará de la cantidad de 10 metros cúbicos de excepción por alumno y año, y el resto de centros educativos de Antequera que tengan régimen de concierto con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en la cantidad exactamente igual que el resto de colegios públicos de 5 metros cúbicos por alumno y año. También estarán exentos las hermanitas de los pobres y los conventos de clausura en la cantidad de 656 metros cúbicos mensuales, aborándose el exceso de esta cantidad al segundo bloque de uso doméstico. Este mismo tratamiento recibirá la Asociación de Disminuidos Psíquicos de Antequera Adipa, la Fundación Proliberta, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alcemes de Antequera y Comarca la FEDAC, la Asociación de Minus Válidos de Antequera Singilia Barba, Asociación Española contra el Cáncer y las que pertenezcan a las coordinadoras de asociaciones por la integración en Antequera y Comarca Casiac que dispongan de sede social propia.